Ahí está, deleyando buenas canciones, ahí, cumbia Cumbia, cumbia sabrosa, del príncipe del pueblo Winnie Granación de los chicos es La cumbia Para todos en Perú y el mundo Feliz cumpleaños por Cholo Hoy te vi pasar, te beso con otro Tú fuiste mi amor, tú fuiste mi esposa Hoy recuerdo la vida más según de ti A pesar de todo te quedó de mí Amor, 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 viento, gran color Hoy que yo te vi con tu nuevo amor Amor, 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 viento, gran color Hoy que yo te vi con tu nuevo amor Para la vida refierta de verte con otro amor Yo le ruego a Dios que sea muy feliz Amor, 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 viento, gran color Hoy que yo te vi con tu nuevo amor Amor, 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 amor Amores, amores Salud, salud Amor, 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 amor Amor, 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 amor Mucha felicidad de Pocholo Pocholo y Virginia Te vi pasar Son solo otros Desde ti mi amor Tu vida y mi boca Dice Dice Corredor de la vida Corredor de la vida Segundo a ti La pena de todo te quedó dentro de mí Amor, 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 viento, gran color Hoy que yo te vi con tu nuevo amor Amor, 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 viento, gran color Hoy que yo te vi con tu nuevo amor Hoy que yo te vi con tu nuevo amor ¡Ay, qué rico! ¡Oh, yeah! Rico, 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 rico ¡Vamos, Pocholo! ¡Felicultaños! ¡Persiones! ¡Vamos, subida Virginia! ¡Vamos, amigo! ¡Gordito Percy! ¡Chuvito! ¡Ay! ¡A bailar, a bailar, a gozar! ¡Que te bonita! ¡Salud! ¡Vamos, Virginia! ¡Ay, ay, ay! ¡Po, po, 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 po! ¡Vamos! ¡Ay, Pocholo! Y su hermosa familia Su linda familia, cojadino Para ti, Pocholo, buen cumpleaños ¡Eso! ¡Ay! ¡Vamos, po, 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 zoola! Vete, 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 de mi lado, yo quiero verte junto a mi, pero si no quiero, no me cuento, sabe nada de amor, no me cuento. Ay, ay, vaya que rico, que sano son, ahora, eso, chicos de la CUME Internacional, para ti. Vete, 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 v Como tú, no sabes nada de amor por el cielo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Pocholo! ¡Y su amor, Virginia! ¡Y su amor, Dios! ¡Luchas y luchas! ¿Cómo dice él? Si la vida que íbamos de este mundo Todavía mentira y no era mal, no Trabajas duro en esta tierra y el campo ¡Luchas y luchas, lindas! ¡Luchas y luchas, lindas! Seguí el pan para su hogar Pero tenga que conseguir el pan para tu hogar ¡Luchas y luchas! ¡Que trabajas duro! Para llevarle el pan a tu hogar Ahí, ese es Pocholo Peliguncaga Pocholo Con Marino, ahí Si la vieja tiene amor en este mundo Y el duramando Trabajas tú en esa tierra y el canto Ocha la vida en mi nada Ocha que no te conseguí El pan para su hogar Ocha que no te conseguí El pan para tu hogar Oh, mi señor, ¿cuánto cambiará? Si te quiero tomarlo como hermanos ¿Por qué se me quedan con otros? Si tú dirías que no partí a todos ¿Por qué que el mundo se quede tu lleno? ¿Por qué ese mundo se va destruyendo? ¿Por qué? ¿Por qué se me quedan con otros? Si tú dirías que no partí a todos ¿Por qué que el mundo se quede tu lleno? Que te para todos y con ustedes, señores Con toda la alegría del príncipe del pueblo Willy Coronación, chicos, de la cuna internacional Ahí a producciones, Armandito Coronel Con mucho cariño Los chicos de la cumbia Salud, salud Eso Tresurra progresando, guijí